Bueno, en este tipo de campos, si concedes, pues es muy difícil poder sacar algo positivo. De los tres goles hay dos que son evitables. Y creo que estuvimos en el partido en todo momento hasta que nos hacen el tercero, que debe de ser cerca del 90 o incluso ya pasado el 90. Y empezamos muy bien el partido. Los primeros 22 minutos creo que fuimos incluso superiores. Estábamos cómodos con balón, encontrábamos a Alvarito entre líneas. Como te digo, creo que fue un partido igualado en el que en esa igualdad perdimos 3-1. Más por errores nuestros que por otra cosa. Bueno, lo que te obliga es a tener que hacer muchos goles para poder ganar, eso está claro. Si no dejas la puerta a cero, necesitas como mínimo hacer dos goles para poder ganar el partido. Sabíamos al campo que veníamos, sabíamos de la dificultad del escenario, sabíamos del nivel del rival. Teníamos claro por dónde teníamos que atacar, por el carril central. Y creo que en muchos momentos del partido lo hicimos bien, pero al final nuestra área no la dominamos.